Muchos me preguntáis dónde podéis aprender a programar sistemas de trading automáticos y he estado investigando mucho al respecto y os traigo la solución, un curso que es ideal para aprender a programar en MQL4 partiendo desde cero. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy inversor y también soy el fundador y mentor de la academia de trading CodigoTrading.com. Os dejo en pantalla y en la descripción el link de un curso totalmente gratuitos por si queréis forjar los cimientos de lo que es el trading y las inversiones. Este vídeo será útil para todos aquellos que queréis aprender a programar vuestra propia estrategia de trading de forma automática para aumentar las probabilidades de éxito. Si miras el vídeo hasta el final te diré cuál es el mejor curso para aprender a programar en MQL4. Este vídeo está patrocinado por AAAFX. ¿Y por qué elijo AAAFX? Porque tiene las comisiones más bajas, que hay un margen súper ajustado y además te ofrece la posibilidad de abrir una cuenta demo de manera gratuita. Pulsa en el link que tienes en pantalla y también en la descripción y podrás abrir una cuenta demo totalmente gratis y aparte si eres de Latinoamérica tendrás un bono del 100% para ti. Bienvenido a Código Trading. Si te gustan este tipo de vídeos no te olvides de dar un me gusta y también aprovecha para suscribirte al canal y darle a la campanita. ¡Empecemos! Este vídeo no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión ya que ésta puede suponer la pérdida de tu capital. La primera de las dudas que te va a surgir es por qué tengo que aprender a programar mis estrategias. ¿Qué necesidad tengo de automatizar un sistema de trading? Saber programar es una habilidad imprescindible para el trader algorítmico. Ser capaz de automatizar tus propias estrategias te permitirá operar a cualquier hora del día y en múltiples mercados a la vez. También te ayudará a reducir el error humano y a mejorar en la parte de la psicología del trading. Aparte de ganar muchísimo tiempo a la hora de realizar un backtest, ya que al automatizar podrás realizar backtesting de miles de eventos en cuestión de minutos o incluso segundos. Pero vamos ya a avanzar un poco más y te voy a desvelar quién es el mentor, quién es la persona que te va a formar. Ya que yo no soy especialista en el mundo de la programación de estrategias, pues ahora mismo te lo revelo. Tu instructor en este curso será Marty Castán. Él es cofundador en Quant Research y tiene el porfolio ComaLogic, una firma de trading sistemático cuyo track record puedes verificar aquí. Os dejo en la descripción y en pantalla al link. Tiene más de 8 años de experiencia en el sector, trabaja en el desarrollo de modelos de trading cuantitativo en FX y como consultor en la gestión de riesgo institucional de SellSite. Soy consciente que antes de ponerte a invertir en una formación, tú vas a pedir lo mismo que pide cualquier inversor para invertir en un trader, que es resultados auditados, un track record histórico. Y precisamente por eso en código trading tenemos todos los resultados públicos totalmente transparentes y nuestras cuentas auditadas. No solo mis cuentas, sino también las cuentas, en este caso de Marty. Puedes verificar su track record, pues en el link que te he dejado de la cuenta en ComaLogic que tienen un DarwinX que es KLV y ahí puedes ver que te estoy recomendando un trader rentable. Nunca te voy a dar una recomendación en cuanto a formación sin que esa persona me demuestre, pues, su rentabilidad. ¿Y qué incluye exactamente esta formación? Tienes acceso ilimitado al curso, también acceso a la comunidad de Discord, así como 63 lecciones en vídeo HD, más 15 horas de contenidos, ejercicios corregidos y un certificado de graduación. Una duda que te puede surgir es si necesitas tener conocimientos previos, si es necesario saber algo de programación, haber hecho algo previamente. Pues la respuesta es que no. En esta formación te van a dar todas las herramientas para que, aunque no sepas absolutamente nada, puedas empezarte a desenvolver y aprender a programar tus sistemas de trading con la programación MQL4. Así que tendrás todas las herramientas que necesitas, tanto si eres un principiante como si ya eres avanzado. Y otra duda que seguro que te puede surgir es en cuánto tiempo sabrás programar estrategias de trading. Mira, la formación está pensada para tomarla en cuatro semanas, pero hay alumnos, lógicamente, que en un par de semanas ya han terminado porque le pueden dedicar mucho tiempo y lo hacen de forma muy intensiva. Otros alumnos, en cambio, en lugar de cuatro semanas, pueden estar dos o tres o cuatro meses porque, pues, le pueden invertir poco tiempo. Así que dependerá del ritmo de estudio y la dedicación que le puedas hacer. Pero es totalmente flexible la formación y se adaptará a tu caso concreto y tu disponibilidad horaria. Te dejo el link precisamente de este curso de programación de MQL4 partiendo desde cero, tanto en pantalla como en la descripción. Y allí tendrás mucha más información por si realmente quieres dar el paso de tomar esta formación. También te aviso de que a través de la web de Código Trading tienes un descuento especial del 25% aplicando el cupón que te dejo aquí en pantalla. Una vez en el carrito de compra tendrás ese descuento exclusivo en la formación, haciendo que te quede a un precio muy, muy interesante. Así que, si tienes cualquier duda al respecto o quieres saber más sobre todo esto de la programación de estrategias de trading, te dejo, pues, la opción de poder comentar debajo del vídeo. Yo me leo todos los comentarios y ahí puedo ampliaros toda la información que requiráis. También decirte que si quieres conocer más a Martí Castaim, hemos estado haciendo podcast en el canal de Coditers, el canal secundario que tenemos donde hacemos podcast de inversiones y él nos ha explicado muchísimas cosas sobre el trading automático. Ya hemos realizado dos podcasts y los puedes ver pulsando aquí en pantalla en el canal de Coditers y también te animo a que te suscribas a dicho canal nuevo porque realmente hay contenidos que creo que son muy interesantes. Yo estoy aprendiendo muchísimo de otras áreas dentro de las inversiones que no son mi especialidad y con estos podcasts, estos colaboradores me están haciendo enriquecer muchísimo y aprender muchísimas cosas nuevas y tú seguro que también puedes hacerlo. Y aparte, son totalmente gratuitos, están libres en el canal de YouTube. Bien, si te ha gustado este vídeo no olvides de darle un me gusta y también aprovecha para suscribirte al canal si todavía no lo estás y visita la Academia de Trading, CódigoTrading.com Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Chau.